Música 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 Amigos, ¿cómo están? Hoy quería hablarles de esta forma Como que un poquito más cercana, así tú y yo Así como que Hola, sensual Ok, aparte de eso Quería contarles que hoy los voy a grabar en el room tour Así que les quería hablar mucho más aquí Cerquita Y no saben cuánto me ha costado grabar el room tour No porque sea difícil grabarlo Sino porque ayer fui al gimnasio E hice brazos y tengo la cámara En la mano para poder grabar Y he sufrido, hasta ahora me duele Entonces con eso les digo todo Ya saben y como siempre No se olviden de suscribirse al canal El botón está abajito Y dice suscribirse Y también pueden activar la campanita de notificaciones Y no se olviden también de seguirme en todas mis redes sociales Que estoy como Genesis True Con doble E al final Y ya vamos a empezar con el video Para empezar con el room tour Les quiero enseñar cómo sube mi cuarto por afuera Es bastante alto Pero como vive en un departamento Sí es bien chiquitito Y si avanzamos un poco Lo primero que van a ver Es esta vaquita preciosa Que la tengo desde hace un montón de años Desde cuando tenía 15 creo Y no vivía acá Es súper linda Y la tengo aquí en la manija Lo siguiente Es mi closet Que como ven es Re contra Re contra Alto Porque bueno Acá está también Mi luz La primera luz Tenemos que aprovechar el espacio Porque mi cuarto es súper pequeño Es de Melamine por cierto Si quieren un mini closet tour Me cuentan en los comentarios Si avanzamos Lo primero que van a ver Aparte de esto de acá Ven mi televisor Avanzando un poco más Antes de contarles mi cama Enseñarles la cama Tenemos este fondo Que de hecho ya lo han visto ustedes en los videos También es bastante Bastante alto En la parte de hasta arriba Tengo tres carteras Creo que son las tres carteras más grandes Y medio formales que tengo Y son de Pure Touch Y vamos a empezar con este primer cubito En el primero como pueden ver Tengo chocolates en este frasco En el frasco de acá Son chocolates Si no me equivoco De Brasil Que mi papá me trajo cuando viajo De Brasil De Brasil Bueno La cosa es que viajo Y me trajo chocolates Y lo tengo aquí Siento que le da un bonito color Acá tengo una velita Que la compré en Saga Y también es de decoración Y acá tengo Este florero Que lo hice en un DIY del canal Se los voy a dejar arriba Para que lo chequen Y esta jaulita En esta jaulita me vino cremas Que me regaló mi mejor amiga Por mi cumpleaños En el siguiente Tengo estas cositas Y la primera es Una torre Eiffel Una torre Eiffel Que la compré en WOM En la zona de decoración De hecho hay bastantes ofertas A veces Era blanca Y la pinté de rosado Tengo luego Esta fría calohermosa Que es de Loki Bambia También les voy a dejar arriba El video que hice con ellos Y esta velita De un pajarito precioso En la siguiente gaveta En el siguiente cubito Por lo visto Tengo un frasco Que no tiene nada Tengo este corazoncito De hecho es como Mmm Una almohadita pepe Tengo esta jaulita Que la compré En una feria en Barranco Y tengo este cactus Que es de limoncito Es una marca peruana Y está hecho de fieltro Siguiendo por aquí Abajo de Frida Kahlo Tengo este cubito Este es un florero Que lo hice en un DIY del canal Se los voy a dejar arriba Y estas flores También son de Loki Bambia Este organizador de aretes Donde yo pongo mis aretes Lo compré en Saga Y coloco mis aretes más grandes Porque creo que para eso Está hecho Más que para collares Si abrimos aquí Lo que vamos a encontrar Son también accesorios Aquí tengo Esta es mi billetera La que estoy usando ahorita Vamos a dejarla por acá Y a ver La voy a abrir acá Tengo aretes Es una cajita rosada Esto de aquí Es mi ondulador de cabello Que casi no lo uso En verdad casi nunca lo uso Este de aquí Aquí adentro Están mis audífonos Para cuando salgo En el bolso Los llevo acá Y aquí hay algunas cositas De recuerdo Del colegio Pedallas Cosas así Vamos a proseguir Con el siguiente cubito Yo le digo cubito Como gavetas Lo dejamos en la gaveta Lo dejamos en la gaveta Ok Aquí tenemos accesorios De cabello Tengo aquí Cintas Moños Lazos Y aquí abajo Tengo cases Ahí está El de unicornio El de osito Y otros más Aquí tengo cosas De decoración Nada más Este de aquí Es un mason heart Que era blanco Y lo pinté de rosado Estas flores Las hice en un video Del canal También Esta de aquí Es de Loki Bambia Es un corazón De madera Y esta es mi letra Que compré La letra la compré En Galdías Y se prende Tiene las luces Y esta quejita La me la dio a mi enamorado Cuando Me dijo Para ser enamorados Aquí En el tercer lugar Vamos a abrir Tengo Mis lentes Lentes de sol Estos son mis lentes Para ver Esto es un estuche De lentes También Acá En este espacio Tengo Aretes Varios Estos de aquí Son mis relojes Y ya En el siguiente Tengo otra muñequita Que esta fue De mi segundo viaje A Cusco Y mi mamá Me la regaló Este es un marquito Que lo compré En H&M Y le puse la frase You only live once Que casi no se ve Porque soy un desastre Para cortar Pero ahí está Y me gusta Y este frasquito Es igual al otro Que les enseñé Pero más chiquito Y en esta laveta De acá Guardo la cámara Aquí hay un foquito De mi tocador Y mi cargador Esto de aquí A ver Me voy a agachar Es el único Bolso negro grande Que tengo Entonces lo pongo acá Acá tengo cosas De DIY Lo tenía en otra habitación Pero mi mamá Dijo que lo ponga acá Así que vamos a ver Cómo es Ok Decidí agacharme Porque esto Y esto está abajo Y lo interesante Es que esto se desmonta Se mueve Tiene rueditas Ahora En esto de acá Tengo cosas varias También Esto es de cotillón Acá también hay más cotillón Casi todo esto es de fiesta Acá tengo tres pares De zapatos Estas dos son plataformas Una es negra Y otra es beige Y acá tengo recuerdos Y en la última Se van a asustar Amigos Tengo Bolsas Ahora vamos a entrar A la cama Y ya ven que la luz De esta ventana Es súper potente Pero al otro lado No me ayuda Lo primero que ven Bueno Lo que está Ahí en la cama Un poco al costado Son estos cuadritos Son seis cuadritos Cada uno Lo compré Como a cinco soles O a cuatro soles En Sodimac Esta es mi cama Justo está Al frente O al costadito Del organizador Y tengo esta cubrecama Que tiene florcitas Arriba están los cojines Que también se los enseñé En un video en el canal Y por fin Tengo mi respaldar Que me encanta Que me encanta Me encanta Es como un color blanco Hueso Tiene botones Me encanta Siento que está hecho Justo para la cama Y arriba Tengo tres cuadros Al costado izquierdo De mi cama Tenemos el tocador Arriba del tocador Tengo esta gaveta Con algunos libros Y dos agendas De hecho la más grande Es la que debería estar usando En este año Y abajo si está el tocador Acá están mis brochas Estos envases de aquí Me los regaló mi enamorado Los compré en Como Noya Estos son mis algodones Y aquí están los labiales Que les conté Que deberían estar En el frasco de día Porque dan color Pero bueno Acá también me gusta Como quedan Si abrimos En este primer cajón Creo que tengo Casi todo el maquillaje Así no es Por decir todo Aquí Tengo más sombras Estas de aquí Son una paleta De correctores De Aliexpress Estas de aquí Son para las ojeras Son como Banditas de gel Súper buenas Y estas son mis brochas Las que utilizo Para cuando me voy de viaje Son súper básicas Tengo peines Tengo peines Tengo ahí esponjas Con esto lavo las brochas Acá tengo pestañas postizas Y los pegamentos De las pestañas postizas A ver el tercero Es más grande Acá tengo dos paletas De sombras Estas de acá son brochas También En estuche Acá tengo algunas cremas Un espejito Y estas de aquí son vinchas Para cuando me maquillo Y en el último cajón Tengo Pastillas Aquí solamente hay pastillas Tengo mi plancha Mi secadora ¿Qué es esto de acá? Ah Una extensión de cabello Y bueno Estos son algodones Para desmaquillarme Y eso es todo Este de aquí Es un organizador De accesorios De joyas De collares Cosas así Y de estos Si tengo varios Porque la verdad Es que los amo Los amo Estas son Cadenitas delgadas Algunas Culseras Que no uso mucho La verdad Los collares Collares más grandes Con más Con más cositas Con más piedritas Me he estado olvidando De mostrarles Pero siento que lo que le dé El toque a mi habitación Es esta lámpara Y se los enseñé A armar En uno de los videos Así que se los voy a dejar Por ahí arriba Amigos Amigos no es ustedes Pero yo he quedado Encantada Como les había dicho Al inicio Ha sido completamente Difícil grabar el video Pero espero que les haya gustado Muchísimo Yo Ha quedado súper bonito Siento que la edición Ha quedado demasiado Bonita Y demasiado romántica Como yo soy Así que espero que les haya gustado Muchísimo A ustedes También No se olviden de regalarme Un like Si les gustó mucho Y conmigo será hasta el siguiente video Les mando un beso gigante Bye